El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, ha fallecido. La investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio está contenida en un expediente de casi 70 mil fojas. En ella intervinieron más de 300 personas, agentes del Ministerio Público, policías, investigadores y peritos. Desde el principio, Mario Aburto Martínez se declaró culpable del homicidio, pero los analistas señalaban la imposibilidad de que una sola persona hubiera podido realizar los dos impactos de bala que mataron al candidato. Miguel Montes fue nombrado fiscal especial para el caso Colosio. Manejó dos líneas de investigación, la del asesino solitario y la del complot. Surgió la hipótesis de que el asesinato material lo realizaron tres supuestos abortos. Fueron detenidas tres personas que estuvieron cerca del candidato, Vicente y Rodolfo Mayoral y el ex policía Tranquilino Sánchez. Diego Valadez, entonces procurador general de la República, retomó la hipótesis del tirador solitario. Según peritos de la dependencia, Mario Aburto fue capaz de hacer ambos disparos. Esto es, el cuerpo del candidato habría dado un giro de 180 grados después de recibir el primer impacto. Todavía en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se cesó a Miguel Montes de la Fiscalía Especial y en su lugar se designó a Olga Islas. En esos días, Aburto hizo desde la prisión una recreación de los hechos y convenció a la fiscal de haber actuado solo. Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión. Cuando Ernesto Zedillo llegó a la presidencia, inició un nuevo capítulo en las investigaciones. Nombró como procurador a Antonio Lozano Gracia y designó a Pablo Chapa Besanilla como fiscal. Apareció otro sospechoso. Testigos señalaron a Otón Cortés Vázquez, ex chofer del SENDEL PRI en Tijuana, quien también estuvo al lado de Colosio el día del atentado. De acuerdo con sus declaraciones, Lozano Gracia y Chapa Besanilla pretendían que él incriminara al general Domiro García Reyes y para ello, dice, llegaron a torturarlo. Raúl González Pérez, cuarto y último fiscal del caso, ofreció una explicación basada en pruebas científicas realizadas a la ropa del candidato. El subprocurador concluyó que los disparos que acabaron con la vida de Colosio fueron realizados por un mismo individuo. La hipótesis de Mario Aburto como asesino solitario fue finalmente aceptada. La investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio se concentra en un expediente resguardado en el Archivo General de la Nación, sin permiso de consulta para ningún civil. Podrá abrirse en 2035, el año en que Mario Aburto cumpla su sentencia.